La reforma energética es, en la opinión de expertos del sector privado y autoridades gubernamentales, la contienda que México debe asegurarse de ganar para obtener la inversión necesaria en este sector e impulsar su crecimiento económico. El atractivo del mercado energético mexicano se puede resumir en tres cartas fuertes que lo distinguen de la competencia. 1. Aguas profundas. El Golfo de México es uno de los mayores atractivos para los inversionistas, pero también representa un gran reto. El petróleo en aguas profundas se encuentra aproximadamente a 2.500 metros de profundidad, por lo que es necesario contar con la experiencia y desarrollo tecnológico para explotarlo. Sin embargo, la región tiene gran potencial. Mientras que en el lado estadounidense del Golfo se han perforado 137 pozos, en México apenas se han conseguido 6. 2. Boom del shale. La explotación de gas y petróleo shale han conseguido revertir la caída constante de producción que registraba Estados Unidos desde 1970. Además de tecnología, conseguir este recurso requiere una gran cantidad de agua. El problema es que las regiones donde existen yacimientos de shale carecen de un acceso adecuado al agua. También se debe lidiar con el impacto ambiental que ha llevado a varios países de Europa a prohibir la explotación del shale. 3. Electricidad. A menudo ignorado en el debate público de la reforma, el sector de energía eléctrica es igual de importante que el petrolero. El sector industrial es el motor de las exportaciones nacionales y sus costos se ven afectados por el precio de la electricidad. Actualmente, el precio de electricidad en México es casi el doble que en Estados Unidos, pero inversiones estratégicas podrían comenzar a revertir la tendencia.